Yo pienso que vamos a un mundo en el cual el hombre se va a mezclar con la máquina y lo que intentamos hacer es desarrollar tecnología para que esa unión, esa simbiosis, no nos consuma, sino que nos extienda. Yo pienso realmente que la sociedad del futuro es una sociedad extendida, en la cual la empatía humana, la sensibilidad humana, se complementa con la capacidad de cálculo de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es una cosa más interesante para el lado humano, más que por el lado de la inteligencia artificial. Pienso que juntos hacemos una simbiosis interesante. Creo que todavía no hemos podido conseguir que una máquina genere empatía. Hemos conseguido que una máquina genere un proceso muy eficiente, pero no empatía. Eso es el lado del humano. Como las máquinas, de hecho, son construidas por humanos, los humanos sí que tenemos sesgos y los proyectamos en las máquinas. Es un gran problema en el mundo de la inteligencia artificial, porque nos damos cuenta que parte del temor que sentimos hacia este tipo de tecnologías es porque solamente un grupo de la población las entiende. Si te fijas, de hecho, la gente que es realmente experta en general, son hombres y son blancos y son de mediana edad, ¿verdad? Entonces, claro, la tecnología no es ni buena ni mala ni tampoco neutra. Entonces, es interesante, de hecho, que incluyamos más diversidad en cómo estas tecnologías se crean y se proyectan al mundo, porque en el fondo no solamente hombres blancos de mediana edad las usan, ¿verdad? No todos los humanos somos éticos, por lo tanto, no todas las máquinas son éticas. Entonces, yo lo que creo es que el programador del futuro se va a convertir en una persona muy, muy importante. Si a día de hoy tenemos juramentos hipocráticos para doctores, en los cuales tú no puedes ir en contra de la salud de una persona por temas financieros o por temas de raza, quizá el programador del futuro también tenga que tener un juramento hipocrático, ¿no? Y cree inteligencias artificiales o cree programas que no puedan ir en contra de ti porque eres de una minoría determinada o porque eres de un género determinado. Es una afirmación que tiene mucha razón. Yo, de hecho, tengo más miedo a las máquinas tontas que a las máquinas súper inteligentes. Y creo que una de las cosas que sería muy interesante que las máquinas pudieran entender es a nosotros mismos. Mira, hemos pasado tantísimo tiempo creando humanos que entiendan a las máquinas, ¿no? Y creo que es el momento en el cual las máquinas entiendan a los humanos, ¿no? Si pudiéramos dar a la máquina la capacidad de entender nuestras emociones, si estamos bien, si estamos mal, si estamos tristes, si estamos felices, si tenemos una depresión o tenemos estrés, quizá sea un buen camino para empezar este camino conjunto. A día de hoy tenemos un teléfono en todos nuestros bolsillos y este teléfono genera muchísima información sobre nosotros, ¿verdad? Sabe dónde estoy, dónde no estoy, sabe si duermo, si no duermo, si me voy aquí o me voy allá. Entonces, creo que toda esa información puede ser usada para con los algoritmos correctos decir, bueno, pues creo realmente que necesitas un descanso, creo que estás muy estresado, creo realmente que a lo mejor estás gastando demasiada atención en todo este tipo de cosas, ¿no? Deberías calmarte. Si las máquinas pudieran hacer eso, pudieran complementar nuestra vida cada vez más acelerada, sería un buen principio. Dos partes en esta respuesta. La primera es grupal y la segunda es individual. La primera grupal, yo te puedo decir que el grupo de Human Dynamics en el Media Lab lo que intentamos es entender las sociedades humanas a través de procesar los datos que todo el mundo generamos por tener tecnología e entender qué está sucediendo con esas sociedades, cómo esas sociedades se polarizan, se segregan, no hablan los unos con los otros y cómo podemos generar más innovación, más economía, más bienestar a través de entender las sociedades como un sistema complejo, ¿no? Al mismo tiempo, yo lo que hago personalmente es consigo inspiración de estas sociedades humanas e intento realmente que las mismas cosas que funcionan para sociedades humanas y que nos llevan a cooperar y colaborar, yo la pueda llevar al mundo de las máquinas, a las sociedades, los robots, para que ellos, de hecho, puedan hacer cosas muy complejas para nosotros y nosotros no tengamos que hacerlas, y al mismo tiempo lo hagan de manera segura, transparente y verificable. Con lo cual, no tengamos que temer que en algún momento realmente se vuelvan tan complejos que no los podamos entender. La tecnología de agricultura de precisión es muy interesante, no solamente para hacer un proceso más eficiente, para generar más cantidad y más calidad de comida, sino también para generar datos. Los datos son muy importantes porque proyectan algo de lo que podemos conocer, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres capaz de generar una naranja súper dulce y eres capaz de entender qué variables son necesarias para eso, quizá tú puedas coger y enviar esa misma información al otro lado del mundo para que esa otra persona pueda generar esa naranja localmente y no tengas por qué enviarla en un contenedor, enviarla por todo el mundo y generar una huella de carbono y hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Al mismo tiempo, ese concepto, por ejemplo, de la denominación de origen, ¿no? ¿Qué es lo que hace una cosa particular de un sitio, no? ¿Qué es lo que hace ese tomate italiano tan bueno, no? Pues es probable realmente que lo podamos programar, que lo podamos encapsular en unos bits, ¿no? Y enviarlo al otro lado del mundo. Cuando tú vas a un supermercado y coges una manzana de la repisa, en el fondo tú lo que estás haciendo es que estás creyendo un intermediario, ¿no? O sea, porque piensas que el supermercado te vende cosas buenas y normalmente es así, pero en el fondo haces un salto de fe porque no sabes realmente lo que estás comprando, ¿verdad? No tienes los datos para verificar que eso es lo que tú crees que es, ¿no? Yo creo que esta agricultura de precisión no solamente va a generar tecnología, sino los datos para que tú puedas certificar que tú estás comiendo lo que tú crees que estás comiendo. Y eso va a informar mucho al consumidor y al ciudadano. La inteligencia artificial usada bien puede informarte lo suficiente como para que tú tengas la decisión de comer lo que creas que debes estar comiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!